Fundidos Devoro tu soledad, vacío Aprisiono tu orgullo, repleto Amor te libero, vuela Surge a los cuatro vientos Paciencia Profundiza en los mares Nostalgia Llega a los confines Pasión Entrégate a mis adentros Delirio Sucumbe a tu desvarío Entrega Vacíate de gracia Repleta mi exigencia Vuela pronto a mí Paciencia todo para ti Nostalgia de verte cerca Pasión sin hastío Delirio de hacerte mía Entrega de una vez por todas Fundidos al fin Fundidos al fin